¡Woo! ¡Hasta mi te relaj! ¡Ahh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que hubo! ¡Le anda! ¡Como están! ¡Woo! Hoy hablaré sobre un tema que está muy de moda Que no puedes ni salir de tu casa Porque ahí está Prende la tele y mundial Prende la compu y mundial Prende la radio y mundial ¿Ves porno? Y ahí está El mundial Es esa época donde cada uno De las personas se abrazan Se besan, se aman Bueno, si son del mismo país El fútbol ha cambiado mucho Desde el fútbol de antes Hasta el fútbol de ahora Fútbol de antes Los goles se celebraban Con esta emoción de siempre La Ju la tiene La Ju la tiene, la controla por la banda La Ju se la lleva Manda a centro Uribe para alto Uribe para alta La cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Huevo! Se la lleva por la banda Se la lleva por la banda Se lleva uno Manda a centro Uribe para alto Uribe para alta De cabeza ¡Gol! Y lo poste en Facebook Los jugadores de ahora Son mucho más delicados Que los de antes Araxel se la quiere quitar Araxel se la quiere quitar No se puede No puede Messi la tiene Messi la tiene Axel se la quiere quitar No lo puede tocar Porque si no se queda Pablo en serie Y lo deja Messi Una cosa de lo del fútbol Una cosa de lo del fútbol De antes Del fútbol de ahora Es que ahora Los jugadores Ya son Supermodelos Pero si Lo que nunca va a cambiar De estos mundiales O de este mundial Son los jugadores Que de verdad Saben lo que es jugar fútbol Son aquellos Lo que arriesgan todo Y todo Esto es todo por hoy Espero que si les haya gustado Que den me gusta Suscribirse a la parte De aquí abajo Pero que de todo Va a haber cualquier botón Por cualquier parte De la pantalla Que dice Suscríbete Vas le picas Te suscribes Es totalmente Furi En vez de decir La Te suscribete Te suscribete Te suscribete Te suscribete Te suscribete